Guardián, guardián, ¿me escuchas? Aquí estamos, Ikora. ¿Qué lugar es este? Estamos en el dominio de la diosa del engaño. Las cosas nunca son lo que parecen. Con cuidado. Cuéntame, mi invitado de honor. ¿No quieren escapar? Este mundo trono es indistinguible de mi propia mente, guardián. Cada paso dado. Cada bala disparada. Los guardo y los cuento todos. No es demasiado tarde para retractarse. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina